Padre, estamos tan emocionados que nosotros somos predicadores de Tu Palabra. Padre, que Tú nos has llamado a un oficio tan grande, que los ángeles deseaban este oficio y Tú no se lo dices a ellos. Dios, ellos solamente se pueden deleitar con lo que nosotros hacemos, por el ganar almas para Cristo, para Ti, para llevarlo al Reino del Cielo, en nuestra reposa vida. Padre, un honor tan alto, no lo merecemos, un honor tan grande, de llevar Tu Palabra a la gente y compensarlo de que Tú eres el Salvador del mundo. Siempre acompañado de Tu Espíritu Santo. Porque nosotros nunca convenceremos a nadie si Tú no estás con nosotros. Y si las Palabras no van acompañadas de poder y de Tu gracias. Oh Dios, nosotros necesitamos Tu ayuda en cada comunidad donde estamos. Necesitamos Tu ayuda. Necesitamos que Tú vayas con nosotros. Y que el Espíritu Santo, como es su promesa, toque los corazones. Señor, cada siervo Tuyo, donde esté, permite Dios que él pueda decir, Señor, ¿cómo es posible que yo soy predicador Tuyo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Tú me eligieras a mí para esto? ¿Cómo es posible? Y que nos sintamos como son, siervos de Dios, hijos de Dios altísimos, que llevamos la buena nueva por toda parte, personas que predicamos esperanza, que predicamos la luz, que predicamos Tu amor. Por Dios, no lo puedo entender, ni puedo comprenderlo, que Tú eligieras a nosotros, hombres pecadores, para esto. Pero estamos tan agradecidos, Dios. Padre, cumple cada siervo Tuyo, que nunca hable, sino en Tu novedad. Solo en Tu novedad. Padre, cumple cada siervo. Porque novedad. ¡Gracias!